¡Hey gente! Estamos acá con la cuenta de youtuber, se llama carnicero, por si me ves por ahí, no me des piso, por favor, déjame acomodar esto, veo que se movió A ver, ahí, ahí, ah no, igual que hay, igual, pero bueno, se ve mejor Ok, ¿cuál es la idea? Vamos a jugar ofensiva balizas, todo esto lo puedes tener prácticamente Quizás con otras armas, otros módulos, yo lo estoy usando así por la meta que hay en Liga Campeón Ojo, no te enfoques tanto en las armas, pero si alguna te funciona en tu liga, esto es recomendado Con esto voy a cazar a Metalover, a lo que sea, sin miedo al éxito ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? No se te olvide de darle like y suscribirte al canal, una batalla en vivo, ojo A ver si se enfoca, bueno, ahí está Ahí viste, ahí viste, estamos jugando en el celular para los que se preguntan Y vamos a darle piso a todo el mundo, ¿sí? Que pi que vea, que pi que lo destruyo, uf, loco, esto es un clan, ojo con esto Ojo con esto, que esto tiene pinta de ser un clan Para allá no me voy, gente, porque van dos Y no quiero que me partan tan fácil Pero para casi no voy, porque no veo casi no, ¿sí? Uf, loco, hay un desgraciado Un desgraciado de estos Vamos a ver si... Ah, bueno, el del box, lo seguro que lo mata, ese clan es fuerte Yo lo voy a ayudar un poco, voy a agarrar la baliza Y lo voy a explotar lo más cerca que pueda A ver si me llevo ese aquí Uy, papá, me llevo ese aquí sin miedo al éxito Sin miedo al éxito, mi gente linda Ese man estaba pesado, pero no sé qué tan pesado sea Vamos a explotar acá, vamos a explotar acá Vengan, vengan, vengan por un pedazo de Hellburner Somos el carnicero de Liga Campeón Robot meta que veamos, robot que partimos Bueno, mi equipo está bueno, las cosas como son No te voy a cagar, oa Las cosas como son, gentecita bella Vamos a ver, papá, 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 papá A mí no me haga focus, a mí no me haga focus, por favor Vamos a bailarle aquí un poquito de salsa vieja Y bueno, para su casa Para su casa, a robarnos la casa Porque pues si son, si son mancos Nosotros no, no vamos a tener piedad Sí, bueno, este man me persiguió Así que no, no voy a dejar matar tan fácil, loco Me encanta el Hellburner, me encanta De verdad que me encanta Este man tiene el mismo dron, ojo, tiene el mismo dron Vamos a bailarle pegado Vamos a bailarle pegado Bueno, ya mató a mi amigo, ojo con eso Ojo con eso, me puede matar a mí En cualquier momento Pero yo le voy a bailar lo más Lo más cerca posible, gente Me voy a bailar para que el tipo diga Joder, este tipo me está troleando Bueno, yo no sé si lo estoy troleando Pero lo que sí sé Es que no ando con miedo a lo que sí Pácatas, pa' tu casa Bueno, ya me llegó otro Pero déjame tu opinión ¿Cómo ves, cómo ves a mi robot este? Joder, está pegando duro Y lo demás es cuento Está pegando duro Y lo demás es cuento Bueno, papá Ahora llegó Llegué yo con todo Mi gente bonita Vamos a darle a este man Está fuerte Está fuerte Vamos a darle al capo Bajarle la vida Y ayudar a los cortitas Vámonos acá Ataca, 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 ataca Este man que tiene, loco Creo que tiene Scorch No me puedo Sí o no Tiene Scorch Gente bonita Creo que sí Creo que tiene Scorch Voy a perseguirlo Para que no se vaya Eh, hermanazo No te vayas ¿Por dónde vas tú? No sé por dónde quieres ir No me jodas, loco Ahora sí voy a cargar la habilidad Y me voy a ir por aquí atrás Este man sacó un titán No sé qué titán sea ¿Qué es? No me jodas Es un bicho Le voy a hacer daño Desde acá al canso Sí, son 125 Si no me equivoco Son 125 metros Las posicionaciones Ay papá Aquí salió alguien Con otro titán de estos Bueno, yo voy a aprovechar Yo voy a aprovechar Y hacer desastre con el titán No me interesa nada Ay, este tiene armas Yo no sé qué hace con estas armas No sé qué hace con estas armas No sé qué hace con estas armas Pero prefiero ir por este Que tienen las que te ciegan Las que te ciegan A ver Bueno, listo ¿Y este otro dónde está? No, no No te vayas ¿Por qué tan lejos? ¿Por qué tan lejos? Ya la pandemia pasó Hermano No te alejes No te alejes Listo Yo no like No me mames Ay, este tipo Cómo me encanta El mino este Cómo me encanta a mí Bueno, lo demás Cuento hermano No hay piedad No hay nada No hay nada Que hay allá Que hay allá Bueno, este es mal que lo persiga No puedo persigua a todo el mundo ¿Qué hay por allá? Allá hay un asiatico Creo yo Se quedó pegado Este man Va a sacar titán Este man va a sacar titán Creo yo No sé No No sé Que se quiera sacar titán Pero también O sea que está Estuvo Estuvo bastante mal Para los enemigos Loco Qué carnicería Totalmente carnicero Me quedó súper bien Ese nombre Me quedó súper bien Ese nombre Qué carnicería En esta primera batalla Vamos a buscar Tres batallas Porque algunos me dicen No, es que Editas el video Y no sé qué Y pones la mejor Siempre No me jodas No me jodas loco Estamos jugando en la tarde Vamos a ver si se ve la hora A ver, se ve la hora ahí No se ve loco No se ve Ah, debe ser que La pantalla no me deja Mostrar eso ¿Sí? Creo que son las 6 de la tarde 6 y media 4 millones Bueno, estaba con un dúo Yo Y vamos a ver A los enemigos No me dejó ver Este clan tampoco me deja Ah, no Este clan sí me deja ver Este man estaba pesado Estaba pesado Bueno Vámonos a buscar otra batalla Porque no quiero Que sea tan larga Eh La El video Sí Las partidas Joder ¿Qué me ha salido ahorita? Ojalá que no me salga Ese clan box Porque es verdad Que pues Hició un daño Fuerte Y esos manes Tienen 2, 3, 4 Kepris Las cosas como son Tienen demasiados Kepris Verga Salió 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 gente Vamos a ver Que salió por mi lado Acuérdense La baliza Ir por la primera Y luego por la segunda Esencial Para tener 15 punticos Ok Me salió el enemigo Del clan Bueno Ese que se llama Zero Me salió Me salió No sé si es el mismo A ver A ver No Bueno Me jodí con la baliza ¿Sí? Me jodí con el tema De la baliza Pero voy a ir por estos manes Voy a ir por estos manes Sin miedo al éxito Oh 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 Vámonos Vámonos Sin miedo al éxito Vámonos Vámonos Sin miedo al éxito Loco Vamos a reventar a estos manes Sin miedo Sin miedo Sin miedo Va 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 Flota Dame esa kill No loco Pero Te robaste la kill Bueno De todas formas Ese Mender No me interesa Hermano Yo voy a matar a este man Ya Ay Déjame pasar para allá Ah ¿Esto qué es? ¿Esto es joteo bicho esto? Sí, sí que sí Es joteo bicho esto Vamos a ver Si entre los dos Vamos por estos dos Estos son enemigos Fuertes gente O no sé si son Metalover Digo yo que son Enemigos fuertes En el sentido De que si me pescan Me matan Ay 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 Vátenme a tu casa Vamos a ver Si el del con Podemos ayudar A enemigos Para que no lo maten A ver Con 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 Come on Come on baby Come on Come on baby Oh joder Bueno Muy buen dúo hicimos Este man y yo Muy buen dúo Todavía queda un poquito De mí A ver si me lleva Esta kill No No me la lleve Loco Todas las kills Me las quitaron Loco Pero esto Esto es injusto Todas las kills Me las quitaron No jodas Este man debe ser experto Robando kills Seguro que juega Puro FFA No me jodas Loco Todavía sigo Con este Con este Robocito Jodiendo De la vida Estos manes No sabe Que hace Este man Ahí Ok Bueno Vámonos Con Otra versión Un poco más Más distinta No voy a decir Más fuerte Porque cada uno Tiene su Su fuerza Si me entiendes Pero bueno Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Quede muy atrás Gente Quede muy atrás Vamos a lanzarle Una nave Para ponerlos A todos lento No 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 Vamos vamos Esto es sin miedo al éxito Esto es sin miedo al éxito Le metemos a ese Que fue con todo Le metemos la primera La segunda La tercera Y para su casa Sin miedo al éxito No Sin miedo al éxito Hermano Vámonos Con todo Si me ven jugando Agresivo Es porque tengo que jugar En serio ¿Sí? Nada de Nada de Gallo Ni nada gente Esta partida va a ser Eficaz Off Loco Me jodieron Me jodieron Bueno bueno Vamos vamos Tú te defiendes Papá Tú te defiendes ¿Quién dijo? Acá ¿Quién dijo Que tienes ventaja Sobre mí Loco Tú lo que no sabes Que soy el Carnicero Loco Pero más Quepli Tú eres Estos maletitos Ya que le distean algo Y se multiplican ¿O qué? No me jodas Loco Y mira Como huyen Los quepli No me jodas Voy por ti Voy por ti Quepli Voy por ti Con todo Vete para tu casa Bueno Y me ayudaron Y tú también Te vas para tu casa Y este man ¿Qué está haciendo? Ah no Esto es un Un titán Aliado Lo está colocando Con el exilio Ah no No pasa nada Gente No pasa nada Esto es una Demonstración Que si sabes jugar El juego Play to win Bueno Todos los juegos En ligas altas Son como que Difíciles ¿Sí o no? Son difíciles Pero ya esto Que yo hago acá Es una demostración Es una demostración Que si se puede Bro Si se puede Vámonos con el titán Vámonos con el titán Un dijo mío Para acá 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 Caza No me jodas A ver A ver ¿Quién está por aquí? Metal lovers Cazando metal Metal lovers El carnicero Tómalo 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 Tú también Tú también Tú también Tú también No me jodas Put titan slayer Me van a matar Me van a matar No Me importa Baila para allá A ver A ver Ok Bueno Este man Sin nada Matar No Bueno Ganamos Esta partida Estuvo violenta Full Quepris Full Matazón Para todo el mundo No Piedad El carnicero De la meta Loco Bueno Me estoy riendo Porque me da risa Me da risa Porque es que hay gente Que piensa Que solamente Con meta Te puedes divertir O puedes ganar Ojo Obviamente Que no juego En clan Si No juego En clan Porque es que No me interesa Jugar en clan A ver Vamos a ver Que te llaman Estos manes No puedo ver Yo ya Yo ya no me guío Por la liga Ojo Hay gente En mi K3 En liga Experto Las cosas Como son Así que no No me guío Este tenía Quepris Tenía Vejimo Tenía Tiffon Tenía Quepris No me jodas Loco Más meta Imposible Más meta Imposible Pero bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Como el carnicero Como les ha parecido Esta batalla Como le ha parecido Esta batalla Gente De verdad Que estoy pasado De salsa Si o no Déjame tu opinión En los comentarios No se te olvide Dale like Suscribirte al canal Y si te gustan Y si te gustan Estos videos Largos Jugando en vivo Estoy jugando en vivo Mira Estoy jugando en vivo Vacílate ahí Estoy saliendo Si Estoy jugando en vivo Porque siempre hay gente No pincelada Eso no en vivo No me jodas Loco Estoy jugando en vivo Bueno Esta la voy a perder Es la lógica Del juego No Ni siquiera salí Bueno No Si salí Si salí Bueno No nos por la primera Baliza del medio Este mapa No puedo hacer Lo que hago En otros mapas Porque No me sirve Si No me sirve Joder Me va a joder La baliza Vamos a ver Taca 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 Claro que aquí Me va a joder Porque no tengo Ni 15% De baliza No tengo nada Gente No tengo nada Me han matado A mi Hellboy No, no Tú puedes Tú puedes No, no pude Loco No pude No llega nadie Pero no llegó nadie Loco No llegó nadie Yo le dije Esta la voy a perder Porque es la lógica Del juego Si No puedes No puedes ganar Siempre Y el juego Siempre actúa Así Vamos a ver A ver Este man La venganza es mala Siempre y cuando Sea la mía No Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Ay este man Jajajaja Ahí Ahí sé lo que va a decir Que soy hacker A ver A ver si me roba esas kills A ver si me roba esas kills A ver si me roba esas kills ¿Quién está por aquí? ¿Quién está por aquí? Puro Puro meta No Estos son puros mancos Campeando Loco Estos son puros mancos Me mataron Me mataron Puro Hay puro Manquibiris En esa En esa bicha Puro manquibiris Lo que hay en esa baliza Coño loco No salgo Ah Me robaron la baliza No me jodas A ver si puedo salir En la otra baliza Que aparte estoy layado Si no estaba layado No pasa nada No pasa nada No pasa nada Todavía no hemos perdido Así que No me voy a dar Aquí voy a utilizar El Invader Como tanque Ojo Para eso tengo Ese drone Y bueno Tengo estas armas Suculentas Precisamente Para bajarle la vida A otros tanques Si Bueno Aquí voy a accionar Uf uf Loco O sea que apareció Alguien Loco Pero Esa gavana Casi Me hace que me dé Un infarto Voy a ponerme aquí Porque siento Que mi equipo Se va a dejar Robar la baliza No me jodas Loco Pero Dios mio La verdad que no Ya no voy por más nadie Voy a ir por las balizas A ver Esto que es Esto es un Revenante Es que hay demasiados enemigos Acá Y si me voy Vamos a perder La baliza A ver Ven Ven acá Papá Ven acá Ven por mí Ven por mí Ven por mí Ay no vengas No vengas No vengas Papá No vengas Ay Dios mio El man venía Tú sabes El man venía Confiado Decía No Yo a este invade Lo mato Lo que no sabía Es que soy el carnicero Loco A ver Estamos bien Ahora si me voy a lanzar Por la del medio Ahora si me voy a lanzar Por la del medio Esos manes No van a volver Por un buen tiempo A presionar Ese lado Del mapa Ojo 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 Me salió un titán De estos Que te quitas Hasta el apellido Vamos a ver Un aliado mío Salió por allá Estamos bien Estamos bien Estamos bien ¿Quién dijo miedo? Nadie dijo miedo Bueno pues Ese titán Estaba como que De plastilina Ya lo estamos matando Bueno Hay un aliado mío Pensé que íbamos a perder Pero no sé Qué pasó ¿Esto qué es? ¿Contra quién choqué? No sé ¿Contra quién choqué? A ver A ver No, no Yo quedo Yo quedo Yo quedo Yo quedo Contigo Bájame la vida Bájame la vida Papito Yo quedo Contigo Me tienes loco No loco Este Kepi Lo que me está Es bailando Mira lo que voy a hacer Vacílense Como vienen tantos enemigos Voy a saltar ahorita Para que este man Me mande a volar Ojo 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 Con esta jugada A ver Explota Explota Oh Loco Me mandó a volar Vamos a decir Puedo ir por esta baliza Vamos a decir Puedo ir por esta baliza Gente Da apoyo Para acá Uff Nos están quitando Las otras balizas Nos están quitando Las otras balizas Pero si recuperamos Esta No pasa nada Así no pasa nada A ver A ver Listo Listo Vamos a ayudar Aquí al compa Perfecto Perfecto Listo Creo que aquí Podemos recuperar La baliza Bueno Tengo dos De estos persiguiéndome ¿Sí o no gente? Los tengo persiguiéndome Hace rato Están enamorados De mi madre A ver A ver Mi madre todavía tiene Hermanito Mi madre todavía tiene Todavía tiene para rato A ver Este otro está por acá Bueno Ya mataban a mi aliado Me mataban a mí Nos mataban a todo el mundo Igual con el papá El papá de los helados Taca 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 Uh Loco Ese tipo Como huyó para atrás Loco Me va a tocar accionar Esto porque me deja partir Antes de que pueda ir Por este titán Verga Hasta el final del mapa Este imán se esconde Para que no le mate el titán Ay Me va a matar Me va a matar Oh Loco Ayuda 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 Oh Loco Anota ahí Anota el nombre Del carnicero Loco Uff Aquí salió todo el mundo Y nadie me ha visto Nadie me ha visto Ojo Nadie me ha visto Nadie me ha visto Estoy camuflajeado Nadie me ve Simplemente estoy destrozando A todo el mundo De atrás Ahora si se van a dar cuenta Que estoy aquí No me mames No me mames Nadie me vio Nadie me vio Nadie me vio Este man está diciendo ¿Y este de dónde salió? ¿Este de dónde salió? Bueno Bueno Un hangar viejo Dando clase Hermano Dando clase Un veterano Acá A los que son Nueva escuela Vieja escuela A los que me haya topado Porque no sé Con quién me topé Realmente Pero ¿Qué tal estas batallas? 20 minutos Prácticamente De batallas En vivo Mira Quiero que veas ahí En vivo Mira Vacílate Vacílate Bueno Hay unos segundos Milisegundos Diría yo De retardo ¿Sí? De retardo Entre la pantalla Y la computadora ¿Sí? El obeso Joder 6 milloncitos 6 milloncitos No está nada mal Vamos a ver Si le puedo ver El perfil A estos manes ¿No? Este sí A ver Joder Este tenía un hangar Súper Súper extraño Gente Súper extraño A ver Bueno Era como una especie De metalover Pero no era tan metalover Pero estaba El MK3 Estaba extraño Este hangar Creo que este es El hangar más extraño Que me he conseguido Últimamente Ojo Últimamente ¿Sí? Y bueno gente Espero que les haya parecido Interesante No estoy jugando En un clan No tengo nada Chetado Lo único Que vuelvo Y les digo Los drones Sí marcan La diferencia Estos drones Son Lo que le dan Un buen desempeño Aparte De estos dos Estos dos Si no los puedes comprar Ja 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 Ya sé que hay gente Que va a decir Que no Que yo juego Como manco Y tal Batallas en vivo Estoy jugando En la tarde En la tarde Noche Siete de la noche Prácticamente Y bueno Espero que les haya gustado Gente En verdad Déjame salirme De acá del juego Ahí se ve la hora A ver No se ve todavía Déjame mover la pantalla Para que Veas que son las seis y pico ¿Sí? Chacata Seis y pico ¿Sí? Bueno gente Se les quiere Bye bye